A lo largo de los años hemos visto decenas de teorías sobre series animadas en la web, algunas son mejores que otras, sobre todo las que realmente tienen ejemplos que parecen más coincidencias. Ahora vamos a repasar una vieja teoría sobre la caricatura Mansión Foster para Amigos Imaginarios, la serie de Cartoon Network. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en YouTube, así que te invitamos a que te suscribas a nuestra comunidad para más contenido. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Lo interesante era la premisa de los Amigos Imaginarios, porque esto permitía que fueran personajes bastante locos y fuera de lo común. La mansión donde viven estos seres pertenece a Madame Foster, una anciana que la mitad del tiempo parece no saber qué estar haciendo. Bueno, ¿cuál es la teoría? Como recordarás, en la mansión también está Frankie, la nieta de Madame Foster. Muchas piensan que esta chica es en realidad también imaginaria. A medida de que la mujer fue envejeciendo, precisó a alguien para ayudar en las tareas de la casa, así que creó a Frankie. Ambas usan la misma ropa, así que bien, podría ser una versión de ella misma en su juventud, pero imaginaria. Otras cosas que sustentaría la teoría son el hecho de que ella no tiene amigos imaginarios, como el resto de los personajes humanos. Además, no parece tener una vida fuera de la mansión y de sus tareas. Aunque esto claramente puede refutarse, como por ejemplo con este dato. En uno de los episodios, Frankie tiene una cita con un chico humano, y esto no podría suceder a menos de que ella también fuera humana, a menos de que ella se enamoraría de algún humano y que pudiera verla, lo cual también es posible. Otra teoría dice que es a la inversa, que en realidad es Madame Foster la imaginaria, creada por Frankie para mantener su memoria luego de su muerte. Esto suena mejor si pensamos en que Frankie parece de niña, lo que implica que creció con el tiempo y considerando la increíble energía que tiene la anciana a su edad, posiblemente si es un amigo imaginario. Estas son solo teorías, realmente no sabemos lo que pasa con esta animación, como sucede con la mayoría de las series animadas. Es difícil tener una respuesta correcta sobre un show para niños, dado de que muchas cosas locas no precisan tener pie ni cabeza. Es mejor disfrutar la historia tal cual es, aunque analizar estos datos sobre mansión Foster para amigos imaginarios no es tan mal y resulta divertido. Esta ha sido la teoría sobre mansión Foster para amigos imaginarios, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.